Hoy damos una gran muestra, hoy entregamos vehículos que representarán la presencia en todo el Estado, además de la región sureste, de las fuerzas policiales. No vamos a ceder un solo espacio de terreno y tampoco a descansar para que cada municipio esté seguro. A principios del 2019 tenemos el doble de patrullas que había a principios del 2018. Este año, con los recursos que otorguen la Federación, tanto Estado como municipios, estaremos fortaleciendo todas las áreas de procuración de justicia en conjunto y también las áreas de seguridad. Ese trabajo en equipo ha dado buenos resultados. Aquí está bien al pendiente el gobernador todos los días de la seguridad de Saltillo. La petición de la gente y la prioridad es la seguridad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!